Como ya lo hemos escuchado de entrada, este es un día muy especial, es un día muy especial porque estamos conmemorando, estamos celebrando la fecha de nacimiento de un hombre muy especial, muy particular, que ha dejado huella, ¿verdad? Está en decenas de miles de compatriotas de nosotros y ha dejado huella en la sociedad salvadoreña, ha dejado huella en la construcción de nuestra sociedad y del Estado. Es decir, no es cualquier persona, es una persona muy especial, muy particular y por eso nosotros, ¿verdad?, venimos todos los años a recordar precisamente eso y a agradecerle a sus madres, a sus padres, a la Madre Naturaleza, habernos dado este ser tan especial. Un aplauso para Chafí, Jorge, Ándale. Y un saludo, por supuesto, a Jorge Chafí, a toda la familia, ¿verdad?, en nombre mío y de la dirección. Bueno, saludos a todos, para decir algunas cosas que vale la pena decirlas, porque igual uno puede dejar pasar y simplemente omitir, pero es que resulta que Chafí, que vivió para luchar, para luchar por su pueblo, tenía muy clara conciencia de que esta lucha iba a continuar. Y ya, Chafí, que hemos dicho en años anteriores, ¿verdad?, cómo hemos venido el pueblo salvadoreño con su instrumento y con su sujeto de transformación, tomando lo que es suyo, haciendo las políticas necesarias para incluir a los excluidos, ¿verdad?, recuperando, recuperando parte de la riqueza que este país produce para compartirla con aquellos que todavía no, el país no ha tenido la posibilidad de darles empleo y sus hijos, sus niños y sus niñas todavía no pueden o no han tenido la posibilidad de tener zapatos que no iban a la escuela porque no tenían uniforme y con este gobierno iniciado, con el primer gobierno del FMLN en el 2009 y ahora con este segundo gobierno. Todos los niños y niñas de este país ya pueden ir a la escuela porque tienen zapatos, tienen uniforme, porque tienen cuadernos. Todos los niños y niñas de este país están mejorando su alimentación para que y su nutrición de tal manera que hemos venido avanzando. Hemos logrado nosotros reducir la pobreza en estos seis años y hemos logrado y hemos logrado también disminuir los niveles de diferencia entre los que tienen todo. y yo estoy completamente convencido que aquí, hasta hoy, en el terreno de las ideas y en el terreno práctico, ese concepto de sociedad civil y todos aquellos que han querido implementarlo han fracasado. ha fracasado. Así que yo sí quiero compartir eso y aquí, en este lugar, diciéndole a Chapin, estamos resistiendo, estamos defendiendo, estamos avanzando. ¿Y por qué ellos hacen esto? ¿Por qué no buscan ejecutar las maneras que la Constitución les permite y las leyes les permiten en la disputa precisamente por el poder? ¿Por qué utilizan maneras de desestabilización para impedir precisamente de que las fuerzas de izquierda y particularmente nuestro partido tenga la posibilidad de poder consumar un tercer gobierno? porque a ellos les duele a ellos a la oligarquía de este país que son los dueños del partido ARENA les duele precisamente les duele que el FMLN esté haciendo transformaciones seguida mi comandante se queda se queda se queda se queda se queda Mi comandante se queda A la batalla de unidad Salvadoreños, vamos a triunfar Vamos valientes, junto a cantar Con farabundo, marcando el rumbo en libertad Vamos valientes, junto a cantar Con farabundo, marcando el rumbo en libertad